Ahí estamos, llegamos a Pisco. No sé qué estamos haciendo acá en Pisco, pero nos habéis encerrado en una gracia. Ándeme ahí. Bueno, lo que estamos haciendo ahorita es viendo el lugar, pero cómo está la cosa. Ya estamos en Pisco. Ya arribamos acá al muelle de Pisco, es de noche. Es la zona de investigación, señor. Así es, zona de investigación, no se ve mucho, pero ahí estamos, con Carlitos tirando para adelante, buscando ahí. En medio de la nada, en medio de la oscuridad, de la incertidumbre, ahí estamos abriéndonos paso. Y ya, yo creo que la idea que nació de varias personas entusiastas, solamente dos quedamos. Por ahí hay una bulla, creo. Y ya igual, seguimos, seguimos, seguimos. Así es, creo que hay un 15 años para el otro lado. Así es. Hay algo allá. ¡Uh! ¡Ya! Creo que están haciendo este... ¡Por Santa Rosa, weón! Creo que vamos a ir allá a meter las narices de Carlitos, ¿sabes cómo está eso? La gente está ahí en lo suyo. ¿Se ve? Por ahí se ve algo. Listo, ahí estamos. Vamos a ver qué más encontramos por acá.